Hoy me encuentro en un lugar emblemático de Palma, en el bar Cuba, el bar Hostal Cuba, y con una persona que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero quizá otros no. Él es Carlos Prieto, hijo de Pedro Prieto, también alguien muy conocido aquí en las islas. Y mi primera pregunta, siempre hablamos con personajes que tienen algo que ver con baleares, tú lo tienes, pero algo que a lo mejor no sabe el público es que tu padre es canario y tu madre es madrileña. ¿Tú te sientes mallorquín? Sí, totalmente. Y cuando, por ejemplo, pintas, ¿podemos notar en tus pinturas esa raíz? Hombre, mis pinturas, yo creo que pintura mallorquina o esencia mallorquina no se encuentra para nada. Lo único, yo lo que suelo hacer es viajar mucho, preparar exposiciones en diferentes ciudades, por ejemplo, hace un par de años preparé una exposición en París, otra en Nueva York, y luego las traigo a Mallorca. Digamos, Mallorca es como mi oxígeno para poder recobrar otra vez pilas y volver a empezar, pero normalmente me gusta pintar y experimentar fuera de Mallorca. De esos viajes quería yo hablarte, Carlos. ¿Cuál fue el primero de esos viajes y por qué un pintor necesita, si es que crees que es necesario, salir de la isla o salir de su ámbito común para inspirarse? Hombre, pensando que Mallorca te la haces de lado a lado en una horita, a mis veintena de edad, y soy una persona bastante curiosa, se te hace pequeño. Y para no que estés estancado, para ser una persona bastante que intenta cada día aprender más, se te queda un poco corto Mallorca. Mallorca está bien para respirar, para pensar mucho, pero lo que pasa es que tienes que, cuando quieres desarrollar otras tendencias y llegar a otros puntos, tienes que viajar bastante, y decidirme a París porque hace el siglo pasado era la cuna del oro y todo esto, y me introduje bastante. Y nada, realmente saqué instintos míos que desconocía totalmente por el hecho de irme a una ciudad desconocida, de un idioma desconocido, y estar realmente solo en una ciudad donde no conoces absolutamente a nadie. ¿Se notó? ¿Podemos notar el cambio, alguna evolución, desde el Carlos de aquí, que está en Mallorca, al Carlos que empieza a pintar ahí en París? Hombre, radicalmente, por el hecho de que yo, antes de irme a París, pintaba extracto. Y al meterme en un estudio de París de 19 metros cuadrados, que era una especie de almacén de muros antiguos, y ahí me tenía que hacer mi propio estudio, y al no poder pintar sobre el suelo como pintaba antiguamente, pues decidí pintarlo sobre las paredes que estaban enmoquetadas, incluso con papel, y ahí empecé a hacer un poco el Monarchus de aquella época, me introduje bastante, y bueno, salió un poco lo que se ve, bueno, una pequeña parte de lo que se está viendo actualmente en mi pintura. Carlos Prieto, en conclusión, es un artista con proyección de presente y de futuro. Te iba a decir que actualmente en las pinturas, de hecho tenemos detrás nuestro una de las obras de Carlos, seguimos recordando, ¿no? Ese de Toulouse-Lautrec o el Moulin Rouge, pero uno de los viajes que yo no quiero dejar de mencionar, y además que tuviste una estancia, creo que larga, fue en Nueva York. ¿Cómo te afecta vivir allí? Y sales del continente, ya no estás en Europa, y me imagino que, bueno, que vives un tipo de vida totalmente diferente allí. Sí, hombre, yo creo que todo buen artista siempre tiene que, a corta edad, siempre tiene que saltar el charco, y si puede ser, solo, sin algún acompañante, sin alguna ayuda, sobre todo para sentirse realmente solo, para sentir la soledad y para ser tu buena compañera. Realmente busqué irme a Nueva York, sobre todo porque, ya que París me afectó tanto psicológicamente y desarrollé unas técnicas que desconocía totalmente de mi pintura, pues repetí la misma historia, pero en otra ciudad totalmente distinta, ya que París está hablando de una historia, digo, una ciudad llena de historia, plena de historia, y Nueva York una ciudad que carece de historia, al fin y al cabo. Pero bueno, me gusta encontrar el contraste, y también me metí en un barrio un poco en Harlem, vivía en Harlem, y bueno, me gustó mucho por el contraste también del viaje antiguo, y nada, estuve desarrollando también pinturas un poco más definidas, que realmente lo que hice en Nueva York es lo que esperaba hacer en París, lo que pasa es que el desarrollo es largo. Realmente quedé muy contento del viaje, estuve casi un año solo, y nada. Y luego traje aquí la pintura que había traído, hice la exposición antigua del año pasado en la granja de Esporlas, y realmente el público contestó de una manera inesperada. Estuve muy contento. Hola, soy Raquel Blas. En Bloque Mallorca pensamos que no se debe jugar con la salud. Por eso queremos ofrecerle la nueva póliza de asistencia sanitaria, que incluye los tratamientos médicos y quirúrgicos en las mejores condiciones y centros sanitarios. No juegue con la salud, invierta en conservarla. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser una de las invitadas a esta exposición, pero me gustaría que para los espectadores de televisión de Baleares que no pudieron acudir, les contaras lo que pudimos ver en ella. De hecho, esta es una de las obras, ¿verdad?, la que tenemos detrás. Sí, bueno, yo creo que intento realmente hacer una denuncia simpática a realmente que muchos pintores, bueno, muchos artistas, nos olvidamos realmente de los clásicos. Parece que realmente el arte lo han inventado el modernismo, realmente nos alimentamos siempre de los clásicos, cosas que están muy olvidadas. Y realmente llega una rememoración a los clásicos, a la pintura de oro, a la pintura donde realmente los pintores eran realmente artesanos, no eran pintores. Y nada, lo he desarrollado de una manera, por ejemplo, esta obra es una interpretación de una obra de Lucian Freud, que la he titulado La inversa de Lucian Freud. Y, por ejemplo, muchos cuadros también he cogido, por ejemplo, partículas de Klimt, de Picasso, de esto, y bueno, las he transformado de mi manera. Pero bueno, sobre todo quiero que la gente recuerde un poco a mi pintura esos clásicos que tenemos bastante olvidados de mi punto de vista. Bueno, Carlos, pues ahora que ya te conocemos mejor y que además ya también sabemos más de tu obra, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son tus próximos objetivos? Bueno, mi principal objetivo es seguir pintando. A raíz de ahí, pues, el año que viene me gustaría pensar en realizar otra exposición, comenzar otra exposición porque ahora mismo estoy terminando cosas que tengo que entregar. y el año que viene prepararme una exposición, si puede ser fuera de la isla, y si no intentaremos que sea así, aquí, pero bueno, no hay que dejar de trabajar, hay que tener ilusión siempre y si tiene ilusión teniendo más exposiciones. Claro que sí, bueno, nosotros te deseamos muchos éxitos como los que has tenido hasta ahora, que eres joven y te queda muchísimo camino por recorrer, y esperamos que esa exposición la hagas aquí o si la haces fuera, pues nos traigas un poquito de ese trabajo aquí para que podamos verlo. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti, Virginia, muchas gracias. Gracias.